¿Qué ha sucedido que después de 14 años, por primera vez me he comunicado por Zoom un día miércoles? Yo casi diciéndole, por favor, pasen las pastillas a Alex, porque me dijo Gisela, yo no vuelvo a esto. ¿Por qué no quisiste vestir con...? Sí, dale. Quiero contarte, Gisela, muy buenas noches a todos. De verdad, mil disculpas por todo este incidente. Siempre me comuniqué con Alex, a mí me encantan los vestuarios que hace Alex. He visto mucho vestir, pero definitivamente le dije a Alexito, no me gusta mucho el vestuario o de repente por esto, porque a mí los corsets me hacen ver un poquito más gordita. Y le dije a Alexito, por favor, te lo pido. ¿Tú crees que de repente pueda traer otro? Vimos las opciones y Alexito me dijo, Indirita, yo creo que esto más bien o va. Entonces, Alex, no se diga más, yo uso tu vestuario, no te preocupes, de verdad, yo no me gustan problemas, ni que entre ellos se ocasiones ni nada por el estilo. A las 11 de la noche he recibido el último mensaje tuyo, a las 11 de la noche. Pero Gisela, yo te quiero decir una cosa, más allá de todo esto, que no parezca una broma, tampoco se soborna al área de vestuario dándoles dinero. Y eso tú muy bien lo sabes. ¿Quién le dio dinero? Y sabemos lo que quisiste hacer desde la primera semana. Entonces, no te justifiques con el acto de ahora. ¿Por qué no cuentas esa parte? Yo considero que las personas siempre merecen... ¿Soborno? No, soborno no existe. Alexito, de verdad, yo te digo, no entiendo cuál sea el problema que tienes conmigo, pero realmente... O sea, yo te lo puedo explicar en un segundo. Sin embargo, sé que... Ella intentó darle dinero a Mariotti, que es la jefa de vestuario de mi área, para poder llegar a este punto de que se puede hacer algo mejor que las demás participantes. No es así. Y yo no soy de acuerdo conmigo, y no voy a actuar así. Pero si yo le di a Mariotti... Perdóname, perdóname un ratito, un ratito. Porque necesitaba que me tape la parte de atrás de los glúteos. Solamente los glúteos. Que no entiendo por qué se está mintiendo de esa forma. Me indigna, te lo juro, no entiendo. Y de verdad me sorprende, sé que hay cosas que voy a tener que guardar y voy a tener que ser fuerte. Porque estoy acá por un sueño. Todos mis compañeros estamos por un sueño, pero déjame decirte que no puedo con la impotencia. Que tremendo, ¿no? Realmente, discúlpame si te hice algo. Te lo digo de corazón, no soy una persona perfecta. Para mí, siempre voy a estar abierta en mi apoyo. Estudio Derechos y Ciencias Políticas. El derecho no es venganza, el derecho establece paz, el derecho es jurisprudencia. No, no, pero después explicamos eso nada más, pero sí, se está disculpando. Así que por favor, discúlpeme si cometí un error. No soy perfecta.